¡Este grito de guerra y de arroba! ¡A suátenir! ¡Y tu grito de capital! ¡Iranca! ¡Bravo! ¡Marcas! ¡Vamos! 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 ¡Bravo! ¡Vamos! 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 El gobierno de Almano ha dado capital para el gobierno de la salud y la protección y la violencia con las cuales se va a ayudar a la violencia. ...y respetar esas decisiones que toma él.